Cada vez que pienso en ti, me pongo a soñar, te abrazo, te beso, nos pongo despierto, no sé dónde estarás. Voy caminando, no sé dónde parar, sin saber dónde estarás, por mi pez ella se quita a brotar, un animal, corre y llanto. Voy caminando, no sé dónde estarás, te beso, 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 te beso. Voy caminando, no sé dónde estarás, te beso, te beso, te beso, te beso, te beso, te beso. Voy caminando, no sé dónde estarás, te beso, te beso, te beso. Voy caminando, no sé dónde estarás, te beso, te beso, te beso, te beso, te beso, te beso. Mi amor, me va el viento